El día de hoy vamos a estar analizando algunos de los lanzamientos ya confirmados para el mes de febrero y unos lanzamientos que están posibles para febrero que está de locura. Entonces, si quieres saber más información de los lanzamientos para el mes de febrero, quédate en este video. Vamos a la intro. Bienvenido a un nuevo video. Estoy muy contento de que estés por acá. Vamos a estar analizando lanzamientos y eso siempre es emocionante. Yo soy Vela y si aún no estás suscrito en este canal, sugiero que lo hagas, que te suscribas, que actives esa campanita de notificaciones, sé parte del gang de notificaciones y deja tu like. Es gratuito y ayuda muchísimo al crecimiento del canal y a que yo pueda seguir creando más contenido para ti. Entonces, ¿qué esperas? Fácilmente deja tu like y suscríbete aquí abajo. Vamos a entrar directamente al video y la verdad es que hay demasiados, demasiados lanzamientos de diversas marcas. Nike, Jordan, Adidas, bueno, Adidas, Yeezy, New Balance. Podría sacar cosas aquí en México en febrero. La verdad es que está de locura. Hay muchísimos pares específicamente de parte de Yeezy y de parte de Jordan Brand. Entonces, vamos a empezar con estos lanzamientos y uno de ellos es el Jordan 3 Cool Grey. Un colorway bastante, bastante querido por los fans de Jordan en particular. A mí este Jordan 3 me gusta mucho. Es un Jordan 3 bastante sencillo. El color gris clásico con un poco de detalles en amarillo. Esto simplemente hace que se vea exquisito, sabroso, se ve muy bonito. El precio es de $190 o $200. Todavía no lo tengo meramente confirmado, pero la fecha de lanzamiento de este par de tenis puede ser el día 6 de febrero o puede ser el día 20 de febrero. El día 6 de febrero es cuando está confirmado inicialmente de manera global. Aquí en México no hemos confirmado esa fecha. Entonces, hay que estar atento de estas dos fechas para poder ver el exacto lanzamiento de este par de tenis que bastante bonito. El Jordan 3 es una de mis siluetas favoritas de Jordan Brand. Es muy sencillo de utilizar y el color gris siempre, siempre va con todo. Entonces, es un par que debes tener en la mira. Ahora quiero hablar del Jordan posiblemente más buscado en el mes de febrero. Y en particular, es uno de mis favoritos. Es el Jordan 6 Carmine OG Nike Air en la parte de atrás. Es hermoso el color blocking que utilizan en este par de tenis. Yo personalmente tengo el Jordan 6 Gatorade, el blanco con naranja que es exactamente igual que el Carmine. Simplemente el rojo lo cambiamos por naranja. Es un Nubuk bastante suavecito, increíble el que yo tengo con el Gatorade. Y un Jordan 6 con el Nike Air en la parte de atrás. Este Carmine que es de los mejores colorways del Jordan 6. Es muy, muy querido por la gente. Entonces, va a salir, se supone el día 13 de febrero, por un precio de 200 dólares el incremento por ese Nike Air en el talón. La verdad, la verdad es que siempre tenemos un colorway OG en febrero, o los últimos años más bien. El Black Semen 3, el Infrared 6. Hemos tenido varios colorways OG en febrero. Y este no es la excepción. Es un par que todo el mundo va a ir por él y simplemente es hermoso. La suela del Jordan 6 es bellísima, es de mis favoritas. Especialmente cuando está nuevo y simplemente este par va a ser muy codiciado. Entonces, hay que estar al tanto de este par de tenis que muy probablemente va a salir en sneakers y en tiendas como Invictus. Entonces, hay que estar al tanto de los calendarios de lanzamiento para ese 13 de febrero. Y estar al tanto de este par de tenis que es bello. También tenemos un Jordan 5 en esta lista de febrero. Y este Jordan 5 Anthracite negro, bastante bonito. Se supone que saldrá el día 24 de febrero. Lo interesante de este par de tenis es como la combinación de materiales que están usando. Como la parte de enfrente, como un estilo de mesh raro. Y en la parte de atrás, como un suede. Está bastante interesante. Y el 24 de febrero podríamos estar viendo qué tal está este par de tenis. Se me hace muy interesante. No es de mis favoritos de la lista. Pero esperen un precio aproximado de $190 o $200. Y esperen que salga en Nike Sneakers y en tiendas como Invictus. Y después tiendas de energía, por así decirlo. El día 12 de febrero se supone que tendremos el Jordan 1 Silver Toe. Este es un lanzamiento para mujeres. Pero está súper, súper bonito. Si tienes una talla que puedas usar tallas de mujeres. La verdad es que es muy recomendable este par de tenis. Con esos colores negro, plateado, blanco. Muy similar a un colorway de los Spurs de San Antonio. La verdad es que bastante, bastante bonito. Por un precio de $3,600 pesos. Como todos los Jordan 1 High. El día 27 de febrero estaríamos recibiendo el Jordan 4 Toe Haze. Este Jordan la verdad es que está bastante, bastante bonito. ¿Por qué? Porque tiene un parecido a un Friends and Family de Travis Scott. Que la verdad es que Jordan Brand está haciendo mucho esto. Sacando colorways que se parezcan a tenis muy exclusivos. Para de esta manera poder como vender más. Es una buena estrategia. La verdad es que es bastante, bastante chida. Este par de tenis lo vamos a poder encontrar por el mismo precio de los Jordans. Y muy probablemente en los mismos lugares Nike Sneakers, Invictus, Tiendas de Energía. El 27 de febrero es un color como este oliva, medio veilloso. Con detalles en negro. Es un par muy, muy usable. Que a mí en particular me gusta bastante. Es de los mejores Jordan 4's que hemos visto al inicio de año. Ahora, otro Jordan que posiblemente estaremos recibiendo en febrero como lo hicimos el año pasado. Es una versión del Jordan 1 High 85. El año pasado fue del Varsity Red. Tengo un video aquí en el canal. Por si quieres ir a verlo te lo dejo por acá arriba. Pero estaríamos recibiendo el Jordan 1, el Neutral Gray. El Jordan 1 gris con blanco. Bellísimo en ese corte del 85 clásico. Bastante, bastante bonito. Se supone y los rumores dicen que saldrían en febrero. No tenemos fecha exacta. Pero quería mencionarlo en este video. Porque ese es un par que si llega a salir en febrero. Todo mundo va a creer por él. Y es bastante, bastante chido. El precio de este Jordan 1 sería un poco más caro que el de un Jordan 1 tradicional. En lugar de 170 dólares. Igual que el año pasado. Probablemente estaríamos viendo este Jordan 1 en un precio de 200 dólares. Bastantitos lanzamientos de Jordan Brand. Pero ahora vamos a hablar de Nike. Que también tiene lanzamientos muy cañones para el mes de febrero. Y vamos a estar hablando de Dunks. Literalmente los Dunks van a estar fuertes también en febrero. Y empezamos con el Dunk High All-Star Game el 12 de febrero. Este par de tenis está muy, muy bonito. Es un High con un color prácticamente blanco y negro. Con el logotipo de All-Star. Muy, muy bonito. Desafortunadamente el All-Star Game lo movieron, lo cambiaron. Hasta el 2024 en Indianapolis, si bien recuerdo. Porque la temporada es más corta. Son solamente 72 juegos. Y pues no podíamos, no podían meter más bien el All-Star Game en esta temporada. Entonces bueno, desafortunadamente se cancela. Pero el par de tenis sigue adelante. Y está bastante, bastante chido. Ahora, este Dunk muy probablemente lo vamos a poder encontrar en Nike Sneakers. Hay que esperar a que lo suban. Pero muy, muy probablemente va a estar por ahí. Y también tenemos otro Dunk el 11 de febrero. Este es el Hyper Cobalt. Es un color como azul con azul. Está bonito. Son colores sencillos, primarios. Pero el hype del Dunk es increíble. Y muy probablemente este par de tenis también vaya a volar. Está muy, muy bonito este Dunk. De igual manera lo vamos a poder encontrar muy probablemente en Nike Sneakers. O en tiendas, por ejemplo, como Invictus. Que recientemente han estado lanzando Dunks. Un Dunk Low, como este Hyper Cobalt. Probablemente el precio sea igual a todos. De $2,099 pesos. Y hay que estar al tanto de este lanzamiento. Wow, muchos, muchos lanzamientos de Nike y Jordan Brand. Ahora vamos a pasar un poquito a hablar de Adidas. Y hablando de Adidas en particular. Vamos a tener el lanzamiento del Ultra Boost 21. La verdad es que me tiene muy, muy emocionado este par de tenis. Siempre me ha gustado la línea de Ultra Boost. Y parece que el día 4 de febrero es el lanzamiento global. El precio es igual que todos los Ultra Boost desde siempre. $180 dólares. Y el colorway de lanzamiento es como un color blanco con amarillo, neón. En la parte del toe box. Bastante interesante. Pero habrá muchísimos colorways de Ultra Boost 21. Que me tiene muy emocionado. Porque el Boost es 6% más que la versión anterior. Simplemente el diseño es completamente diferente. La suela tiene un nuevo sistema de torsión que te ayuda más a correr. Inclusive creo que para caminar va a ser mejor. Entonces, muy, muy emocionado por el Ultra Boost 21. Me llama mucho la atención. Hay varios colorways interesantes. Como este de lanzamiento. El típico gris con blanco. El típico blanco con blanco. El triple black. Que es de los más populares. Hay que ver cuándo salen todos estos colorways. Pero el Ultra Boost 21 es un par de tenis que muchos van a querer intentar comprar. Por último, en cuanto a los lanzamientos. Una larga, larga lista. A diferencia de otros meses. Vamos a hablar de Yeezy. Que se vienen cosas bastante, bastante chidas. Primero vamos a hablar del trío de Ash 350. Que posiblemente van a salir en febrero. El Ash Tone, el Ash Pearl y el Ash Blue. A mí en particular estos tres colorways me gustan. No se me hacen tan diferentes. No se me hacen algo por lo cual me muero por comprar. Sin embargo, si no tienes un 350. O si te gusta coleccionar todos los 350. Siempre es una buena opción. Y la verdad es que están bastante bonitos los colorways usables. Particularmente el Ash Pearl y el Ash Blue son los que más me gustan. Son como colores muy limpios. Y ese podría estar saliendo en el mes de febrero. Otro Yeezy que posiblemente se va a lanzar en febrero. Diz que ha estado confirmado por varios medios en Instagram. Que se dedican a las filtraciones de Yeezy. Es el 700 V3 Kyanite. O como se pronuncie. Es un colorway muy muy bonito. De 700 V3 blanco. Con un azul. Que la verdad es que desde mi perspectiva. Parece como un colorway de hielo. Está muy muy limpio. Muy bonito. Y si no tienes un 700 V3. Es de los mejores colorways de la silueta. Entonces habrá que esperarlo. Por un precio de 200 dólares. Y muy probablemente este par de tenéis. Va a estar saliendo. En tiendas de energía. Y en adidas.com. Yeezy. También se escuchó un rumor. Es rumor. De que vamos a recibir el colorway OG. Del Yeezy Quantum. En febrero. Como un restock. De lo que vivimos el febrero pasado. Que se lanzó la silueta. Oficialmente. Todavía no está confirmado. Bueno. Yo no he visto una confirmación como tal. Espero que salga. Mucha gente va a querer ir por ese par. Pero bueno. Ya todos conocemos. Este colorway OG. Del Quantum. Que es bastante bastante bello. Y por último. Y creo que es lo más interesante. De la marca de Yeezy. Para el mes de febrero. Se supone que vamos a estar recibiendo. Una silueta nueva. Completamente nueva. De Yeezy. El Yeezy 450 Nouriel. Este mes de febrero. Es muy interesante. Siempre que sale una silueta nueva de Yeezy. Siempre se agota. Porque la gente quiere probar la silueta nueva. Y este par de tenis es muy curioso. Parece como un calcetín. Nada más. Con unas garras de alien. Así agarrando el tenis. Está muy muy curioso. Esta par de tenis. No sé si va a tener boost. No sé mucho de este par. Pero me intriga demasiado. Por lo que también. Me intriga ver la posibilidad. De comprar y probar la silueta. Porque siempre las siluetas nuevas de Yeezy. Me llaman la atención. Para intentar probarlas. Por último. Nuestra lista de lanzamientos. De febrero. Quería mencionar a New Balance. Que muy posiblemente. Posiblemente va a traer pares ya a México. En las tiendas. Por ejemplo en Invictus. Por ejemplo en Stush. Por ejemplo en Liverpool. Y una de las primeras siluetas. Que posiblemente venga para febrero. Es el New Balance 5740. Esta silueta es un reimaginado 574. Está bastante bonito. La silueta la forma. Creo que captura muy bien la esencia del 574. Y lo moderniza. Creo que los colorways iniciales. Son unos que son como color negro. Con colores muy coloridos. En la parte del talón. Y uno blanco también. Bastante sencillo. Y en la parte del talón. Tenemos como estos colores. Se me hace bastante, bastante bonito. En general la silueta me gusta. Se me hace interesante. Pero lo que más me llama la atención de esto. Es que New Balance va a empezar a traer como más pares a México. Ya como tal. Y esto me emociona bastante. Porque es una de las marcas que está haciendo las cosas súper, súper bien. En general como pudiste ver. La lista de lanzamientos de febrero está ridícula. Me vuela la cabeza. Me va a faltar dinero. O sea, está cañón. Entonces vamos a estar al tanto de todos estos lanzamientos. Si cambian fechas. Porque desafortunadamente este inicio de año las fechas han estado cambiando como locos. Entonces hay que estar al tanto de esto. Déjame por abajo en los comentarios cuál es el par que más te interesa. Que más te late de todo este listado de lanzamientos que ya platicamos. Sin nada más que decir. Muchas, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Recuerda que si aún no estás suscrito en este canal. Y te gusta este tipo de contenido. Suscríbete aquí abajo. Deja tu like. Nos vemos en un próximo video. Sizzle out. Sizzle out. Gracias por ver el video.